Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Professional Hosting. Hoy vamos a explicar cómo añadir nuevas categorías dentro de nuestro catálogo PrestaShop. Para ello pinchamos en el menú catálogo y después en añadir una nueva subcategoría. Vamos a empezar a rellenar los datos por el nombre. En mi caso va a ser ordenadores. Dejamos activada la opción mostrados y aquí indicamos dónde queremos que aparezca esta subcategoría. Yo la voy a dejar inicio para que aparezca como una categoría principal. Rellenamos la descripción. Y también podemos agregarle una imagen. Yo por ejemplo voy a poner esta que tengo aquí. Y ahora llegamos a las palabras que van a usar los buscadores como Google o Yahoo para encontrar esta sección dentro de nuestra página web. En este caso sería ordenadores. Por lo tanto en el título ponemos igual, ordenadores. En la metadescripción también lo mismo. En metapalabra sí tenemos que ser un poco más breves. Poner las palabras más importantes. La URL amigable se genera automáticamente, por lo tanto la dejamos como queda. Guardamos y volvemos a la categoría padre. Y aquí ya nos aparece. Ya hemos añadido nuestra nueva categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!